Muy bien, muchas gracias Antonio realmente para nuestro grupo es un honor también estar en este primer congreso de la carrera de educación inicial realmente observando todos los temas han habido aportes muy valiosos al conocimiento científico y sobre todo como estos nos van a ayudar a mejorar nuestras prácticas educativas independientemente del nivel en el que nos encontremos dando o impartiendo nuestras clases el trabajo que se va a presentar a continuación corresponde a uno de los resultados de la asignatura de emprendimiento e innovación educativa que se imparte en el octavo semestre de la carrera de educación inicial ese trabajo ya tiene un artículo publicado y bueno, en este momento vamos a presentar una ponencia que se tenía pendiente y bueno, que por motivos personales las principales autoras no lo van a poder no lo van a poder presentar en este momento pero sin embargo han grabado y yo les voy a compartir justamente este material ¿no? Entonces, para que se entienda un poco el contexto de esto que se va a presentar en esta asignatura se desarrollan proyectos que están enfocados justamente a diseñar y elaborar recursos materiales que pueden ser aplicados por los docentes de educación inicial en las instituciones públicas o privadas de la provincia de Santa Elena siempre considerando los nuevos enfoques sobre todo la neurociencia la neurodidáctica que contribuyen a mejorar bastante los procesos de enseñanza-aprendizaje considerando también sobre todo el principio de la neurodidáctica ¿no? que nos dice que para poder generar aprendizajes significativos los docentes debemos de innovar cada actividad que nosotros realicemos en las aulas de clases debe ser diferente de tal manera que como ya lo explicó una de las expositoras en antes se generen nuevas redes o conexiones neuronales que posibiliten estos aprendizajes de tal manera que podamos aprender durante toda nuestra entonces en este momento voy a presentar para no alargar más lo que estoy comentando entonces empezamos ¿me confirman por favor si pueden observar la pantalla? bueno supongo que sí entonces empecemos Buenas tardes con todos ustedes es un grato honor para mí poder estar en el primer congreso internacional de educación inicial prácticas de innovación e investigación soy la licenciada Ligia Toapanta y junto a mis compañeros la licenciada Ochoa Naomi y el psicólogo Zambrano Wilson es un grato honor también poder presentar esta ponencia titulada Juguete Inclusivo Mis manos hablan partamos de la idea que es importante que los docentes podamos diseñar diversos recursos para que estos sean para que estos atiendan a las necesidades que presentan nuestros estudiantes dentro del salón de clase conceptualizando un poco aquello diríamos que a nivel provincial el Ministerio de Educación se ha encargado de poder difundir ciertas guías y manuales que de alguna forma aterrizan algunos procesos en cuanto a la enseñanza y aprendizaje pero aún así se sigue necesitando de profesionales de docentes innovadores es por eso también el realce y la importancia que las universidades le dan a la malla curricular más específicamente en la materia de emprendimiento e innovación para poder formar profesionales creativos puesto que según Briascos en 2006 este afirma que la mayoría en Latinoamérica son emprendedores por necesidad esto hace alusión a que es por conseguir un trabajo independiente pero en el contexto de la educación inicial es importante que los docentes puedan entender los conceptos que trae esta materia como tal para que sean también implantadas en los sistemas educativos y se enseñe el emprendimiento desde las primeras edades tempranas es por ello que gracias a los conocimientos en cuanto a la materia de emprendimiento se pudo identificar aquella necesidad actual de la población infantil siendo esta pues el déficit auditivo es importante comentar que el aprender y desaprender implica una variedad de recursos y estrategias que los docentes pueden utilizar facilitándole así a los alumnos el aprendizaje más que nada pues por también recordando que gracias a que la pedagogía actual cuenta con diversos elementos didácticos estos pueden estar a servicio de la docencia para poder transmitir nuevos arries de allí que el juguete inclusivo mi mano habla haya surgido de la necesidad de la intervención pedagógica para esto también el consejo nacional para la igualdad de discapacidad en el 2020 menciona que tan solo en el cantón santa helena se encuentran alrededor de 60 niños con discapacidad auditiva mientras que en la libertad encontramos 19 niños registrados y en el cantón salinas 13 eso sin contar aquellos niños que no se pueden estar registrados en estas estadísticas lo cual elevaría el promedio que se tiene en cuanto a la metodología que se empleó para la investigación hablaremos del método en una primera fase en una segunda fase y en una tercera fase que serán puestas a discusión a la brevedad en la etapa del reconocimiento fueron necesarias las técnicas de recolección de datos como la entrevista y los diálogos informales de los docentes de las instituciones en la etapa de validación se presentó un prototipo en 3D haciendo alusión a cuál sería la imagen que representaría este juguete contando con la participación de 11 docentes que imparten clase a niños que oscilan entre las edades de 3 a 9 años en una institución pública y en una institución privada por lo que también se utilizó la entrevista a profundidad y la encuesta como técnicas de recolección de datos para obtener nuestros resultados hablando del método hacemos énfasis en la primera fase la cual representa la elaboración de un prototipo un prototipo de juguete como tenemos a la imagen a la derecha esto fue posible gracias a que se realizó un exhaustivo análisis de otros juguetes que se encuentran en el mercado para poder determinar si el juguete que se elaboraría pues cumpliría ciertas características o sería nuevo y novedoso que es lo que resultó siendo gracias a esta investigación se podría decir que hay otros juguetes dentro del mercado que tienen ciertas características que junto con el prototipo que se presentó tiene ciertos elementos pero aún así estos serían se diferenciarían mucho puesto que es algo nuevo se podría decir que hay un poco hay un detalle de un juguete y un detalle del otro más no la unificación del mismo luego pasamos a la fase 2 en donde se realizó una prueba una vez ya elaborado el prototipo para ver cuál sería el cómo sería el uso del mismo dentro de las instituciones luego en la fase 3 pues esta comprendería de la distribución del mismo de este juguete que estaría a la venta en los diferentes mercados podrían ser utilizados en diferentes instituciones o centros educativos dentro de los resultados utilizaremos los términos de IE privada haciendo referencia a la institución educativa privada y IE pública haciendo referencia a la institución educativa pública como podemos observar tanto en la IE privada y en la IE pública observamos un 91% en cuanto a mucho es decir la aplicación del juguete que los docentes le darían dentro del salón de clases es mucha teniendo como un 9% el poco porque realmente los docentes entrevistados sienten la necesidad de la aplicación de este tipo de juguetes dentro del salón de clases también por consiguiente tenemos aquí en la IE privada y en la IE pública un 64% en poco es decir que se refieren a que no conocen un juguete parecido al prototipo que se les está enseñando esto no es tanto por los conocimientos de los docentes en sí no es porque realmente dentro del mercado de juguetes no hay uno que cumpla las funciones que se está que se les está presentando con el prototipo que se le que se llevó a representación luego también es importante analizar las razones por las cuales los docentes recomendarían este juguete este juguete inclusivo a mi mano habla tomemos en cuenta que hay docentes que mencionan un factor siendo la estructura nos mencionan que es muy llamativo que es novedoso para el estudiante y le servirá y le servirá dentro del aprendizaje en cuanto a estructura también hacen referencia que este es un material de fácil uso y cumple con su función dentro de el factor emprendimiento hace mención que por su innovación y por todo lo que le ayuda y por todo lo que aporta este juguete dentro de clases en el aprendizaje en la enseñanza y en el aprendizaje hace mención también que este es un juguete didáctico que es innovador e inclusivo partiendo de la inclusión también nos dicen que se le está dando una gran importancia a esta discapacidad porque es muy beneficioso para todos los niños puesto que ayuda al proceso de enseñanza y aprendizaje logrando un óptimo manejo de la clase también luego nos mencionas por su funcionalidad pues genera un aprendizaje significativo e innovador en el niño y cumple con la función lúdico instrumental también de esta manera también los docentes pudieron aportar recomendaciones al prototipo siendo el factor de mayor redance el material o la estructura haciendo mención que se podría utilizar un material menos pesado también hacen la recomendación de poder incluir ya no tan solamente un tema sino abarcar otros temas para que así se vaya desarrollando la clase una etapa de comparticiones cambios en cuanto tiene que ver los colores como lo mencionaba son cambios netamente en cuanto a la estructura ok ya para ir finalizando dentro de la discusión vemos que existen variedad de recursos y estrategias que empleamos nosotros los docentes ¿para qué? para poder generalizar para poder generar aprendizajes en el sujeto siendo este el niño ¿no? pues así facilitamos su proceso de enseñanza y aprendizaje y a la vez se está formando a ciudadanos íntegros en cuanto a innovación e emprendimiento concluimos que la implementación de este juguete tanto en las instituciones públicas o privadas pues se instauraría para la enseñanza de la lengua de diseño también que ayuda y facilita mucho la comunicación dentro del proceso educativo a la misma a la misma vez está atendiendo una necesidad de la población educativa infantil haciendo realce en que los primeros años de vida es importante darle la comprensión al niño para que pueda identificar que sí que realmente tiene una discapacidad pero que esta se puede ir abordando se puede ir trabajando dentro del aula de clase cumpliendo más que nada un diseño para todos porque este juguete se podría emplear se puede que es la función principal emplear con niños con discapacidad auditiva pero también se podría emplear con niños regulares dentro del salón de clase un niño sin ninguna discapacidad bien lo podría utilizar que eso es lo que mejor representa el juguete no tan solo va destinado a una población en sí sino que puede abarcar otra población esperando que esta ponencia haya sido de su agrado me despido de ustedes y gracias por su por su atención bien ese ha sido el trabajo de este grupo espero les haya gustado un poco de este grupo de este grupo